Y hasta ahora les voy a cantar este éxito que también grabe en mi nueva producción llamada Amor Eterno de Juan Gabriel, con mucho cariño de mi parte, con todo el amor y afecto y respeto que se merece. Dice, esta melodía la quiero de allá para todos los hermanitos que ya se encuentran con Dios nuestro Señor. La causa no está con nosotros, ya que para mí es un regalo de Dios. No importa la distancia, venir a cantar, porque esto es un amor social muy bonito y es lo que Dios me dijo, hacer bien a los que más lo necesitan, los más pequeños y los más débiles. Y por eso me encuentro aquí, transmitiéndoles un poquito de alegría. No me importa que no los conozcan, pero a todos ustedes y cada uno de ustedes ya los quiero. Son para mis hermanos y en ese único corazón ya tienen un lugar. Dios los bendiga. Son para mis hermanos y en ese único corazón ya tienen un lugar. Son para mis hermanos y en ese único corazón ya tienen un lugar. Son para mis hermanos y en ese único corazón ya tienen un lugar. Son para mis hermanos y en ese único corazón ya tienen un lugar. A veces, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando. Hermanos, reciban de este corazón tan bien y les deseo un feliz año nuevo. Y si vuelvo a venir, les quiero a verlos todos aquí. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, que desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquilidad y conciencia, si no pude haber yo hecho más con ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de acabado. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estás mirándonos. Amor eterno. Inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir andando. Enolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir andando. ¡Gracias!